¡Suscríbete al canal! Como veis he abierto bastante el mapa, me he dejado este fuerte todavía por asaltar, he visto aquí también una aldea que está invadida por los mongoles y por fin he descubierto la misión secundaria, la llave imperecedera, que la quiero hacer, ¿vale? Junto a esa hay otra misión secundaria que era la de esta, Dina Duncan, que era la de conseguir la armadura del comandante mongol. Y relacionado con esta misión secundaria, si nos vamos a colecciones, he visto que tengo por aquí en artefactos objetos claves que al liberar un par de granjas, como ya nos pasa en otro territorio, nos dan piezas de una armadura. Y esta es la misma armadura que nos salía en la misión secundaria, la armadura mongola, ¿vale? Tengo el casco y yo creo que esta vez es una hombrera o algo así. Bueno, el caso es que vamos a seguir, haremos esas misiones secundarias y por cierto vamos a equiparnos y ya aprovecho para enseñaros las armaduras que me la habéis comentado. A ver, en total tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve armaduras, ¿vale? Empezamos por la armadura del clan samurái, ahí lo veis, ¿vale? Una armadura rota por aquí que no vale para mucho. La armadura de Tadayori, la del arquero, muy bien. La vestimenta Ronin, la armadura de Gonsaku, la conseguimos en una misión especial. La armadura del clan Sakai, que yo creo que es la mejor armadura que tenemos. Están todas, no, esta es la de Ronin, la podemos mejorar, pero nos falta seda. Me he dado cuenta que nos falta seda para muchas armaduras, ¿vale? O sea que tengo que hacer misiones secundarias en las que consigamos seda. Tenemos también la armadura de Kensei, ¿vale? Ahí lo veis, ¿vale? Muy chula. La armadura de Fantasma, que la conseguí hace muy poco. Y las ropas de viaje. Llevo las ropas de viaje porque he estado abriendo el mapa y me interesa abrir un poco, pues eso, explorar todo el territorio para encontrar todos los sitios. Vamos a colocarnos... No, vamos a probar. La armadura de Fantasma no está nada mal, ¿eh? Vale, vamos a llevar esta. Vamos a llevar esta, pero a ver, ¿la podemos cambiar? Sí, venga, esa. Y ya que estamos, nos quitamos el... O nos ponemos, a ver, de Fantasma... De Fantasma había una máscara, esta. Vale. Y en cascos... Pues casco de Fantasma tendrá que haber alguno por ahí. A ver, a ver, a ver... Cinta del Fantasma. Casco... ¿No hay ningún casco de Fantasma? Está la cinta nada más. Bueno, pues vamos a ver si hay alguno así. Cinta del Pavor. Esa está chula. Vale, son cintas todos. Sombrero de paja. Venga, la cinta del Pavor. Me ha gustado. Es... Así vamos. Vale, chicos. Y nada más. Hoy vamos a empezar. ¿Qué hacemos? Por ejemplo... La misión principal. La vamos a avanzar un poco. Porque... Todavía quedarán bastantes misiones... Misiones por completar. Y luego vamos a hacer las misiones secundarias. La de la llama. Esta, que está muy bien. Vale. Y la de la armadura. Que era una misión secundaria. Que ahora mismo no recuerdo dónde estaba. Pero bueno, la tenemos ahí en el diario. Así que lo primero, vamos a marcar este objetivo. Y no os preocupéis. Para lo que me habéis dicho lo de la misión secundaria. Las haremos. Las haremos, eh. Llamamos al caballo. Aquí está. Ya sabéis que Nobu, en el capítulo anterior, cayó. A ver. En aquella dirección. Muy bien. Vamos para allá. Nobu cayó y ahora tiramos con el caballo. Se voy hasta arriba de todo, ¿no? Vale. Tengo que atravesar... Por ahí. Hay que darle una pequeña vuelta, por lo que me digo. Sí. A ver. Esto haría como bajo. Lo hago a lo bruto. La verdad es que nunca he probado a tirarme con el caballo. Venga, así lo vemos. A ver qué es lo que pasa. No me está dejando avanzar. No me deja... No me deja tirarme con el caballo. Bueno. A ver por aquí. Ahí salta. A ver. Me he pegado un talegazo. Intenta rodar, pero no sale. Bueno. El caso es que hemos bajado. Fin de cuentas. Ahí está. Y ahora vendrá el caballo a recogernos. Si es que viene. ¿Dónde está el caballo? Me parece a mí que el caballo se ha quedado por ahí perdido, ¿eh? Bueno. He oído de fondo. ¿Viene o no viene? Ahora. Ahora hace magia, ¿sabes? Vale. Me he encontrado con varias patrullas mongolas. Y en el tema de los enfrentamientos tienen un timing ahora súper ajustadísimo. Vais a ver, porque seguramente nos encontraremos con alguna. Avanzando campo a través. O sea, tienen un punto de timing que como no lo hagas perfecto, te ganan el duelo, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Vamos bien, por cierto? Sí. Vale. Pero vamos a hacer un pelín para ello. Vale, el campamento de Taquesi y la prefectura de Saúl. Muy bien. La prefectura, no prefectura. Prefectura. Por aquí abajo. ¿Sabes que las plantas moradas son las del veneno? Pero no tengo el máximo. ¿Vamos bien? Sí, hay que subir. Ya debería haberse, porque estamos a 100 metros prácticamente, ¿eh? A ver. Seguramente estará ahí, detrás de esa roca gigante. Sí. Veo por ahí algo. A ver. Ahí va. No puede subir por ahí. No. Hay que rodearnos. No. Espérate. ¿Qué es eso? Ahí hay un agujero negro. No sé. Será un fallo el juego. A ver. Vamos por... Por ahí no puedo. Tengo que rodear. Por aquí. Dejamos el caballo y vamos a pie. Ahí está. Digo yo que será por aquí, ¿no? Mira, más flores de estas. Estamos a tope. Venga, recupero un poco el aire. ¿Estamos bien? Sí, justo. Según estamos mirando a la derecha. Por ahí. Vale. Campamento de Takeshi. Vale. A ver. Campamento de Takeshi. Lo tienen bien escondido, ¿eh? Venga. Termino de dar la vuelta. Ya ves que se lo tienen bien escondido, ¿eh? Vale. Y aquí tengo que hablar con Takeshi. Takeshi, Takeshi, Takeshi. Allí. Bienvenido a la hoguera, mi señor. ¿Eres Takeshi? ¿Sabéis mi nombre? Soy Jin Sakai. Me envía Yuna. ¿Sigue viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi. Tengo que abrirlo y no puedo hacerlo solo. Dijo que ayudaríais. Suena peligroso. Pensaba que eras un cazador experto. Líder de los mejores arqueros de la prefectura. ¿Es eso lo que Yuna os contó? Cree que os concierne y lucharéis. ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No. Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida. Va a ser un invierno frío. ¿Por qué pasarlo en las laderas cazando ardillas, pudiendo vivir en un fuerte? Hasta primavera. ¿Trato? Trato hecho. Esto no será como cazar jabalíes. Venid aquí y lo veréis. Vale, nos vamos a sumar al mirador del risco. A ver qué nos quiere enseñar el bueno de Takeshi. Arqueros guardan la puerta. Patrullas entran y salen todo el día. Si podemos entrar por este lado, Yuna y mis aliados les atacarán desde el sur. ¿Yuna estará allí? Muy bien. El fuerte fue construido en torno a los riscos. Usémoslos para entrar. El campamento de leñadores. Abastecía la fortaleza. No se ha visto a nadie allí desde los mongoles. ¿Sois buen escalador? Mejor que la mayoría. Vale, tenemos que viajar al fuerte Camino Daque, al cual hay 880 metros. Vale, puedo hacer un viaje rápido aquí y ahorro algo de tiempo. ¿Qué de cositas hay aquí, por cierto? Hechas. Kunes, vale. A ver, situémonos. Vale, según estamos mirando prácticamente. 400 metros. Sí, es de allí donde sale la fuente esa de un mongole. Una patrulla. Venga. Ahí va. Buena, 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 buena. Toma. El carrito. Eso es. Toma, otra. A ti. A peón. Ahí va. Cuidado con el puñetero. Bueno, no, no, eh. ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 Eso es. Bien de humo para que no veáis un pijo. Perfecto. Mira, mira, mira cómo huyen del fantasma. No te lo voy a permitir. ¡Hala! ¡Arde! Mira, mira, se va ardiendo y todo el... Ah, paso de él. A ver, tú. Vale. No había ningún prisionero, ¿no? ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 220 metros. Eh... Ahí y ahí. ¡Ah! Una. Una. ¿Dónde está el puñetero jabariz, ¿ha ido? Bueno, por ahí. Sigamos. Hora de ir al campamento de leñadores. Una taladra de cazador de ataques en el campamento de leñadores. Muy bien. A ver, por aquí. Si nos quedamos mucho aquí, los mongoles nos vean. Apartados del borde. Iré enseguida. Claro que sí. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde me puedo enganchar? Ahí tengo un saliente. Hay otro. Espérate un momento. Ah, vale. Ya sé por dónde. Tenemos que subir por aquí. De aquí, utilizar el gancho y llegar al saliente. Venga, vamos. ¿Qué hiciste eso? Ahí. Lo tenemos. A ver, ¿qué tenemos? Los arqueros en ese risco tendrán buena vista del patio. Y muchos blancos. La tropa debería ir allí. Vale. Más cositas. En ese tejado controlaremos el terreno elevado. Sonáis como Yuna. Fue una buena maestra. Vosotros conmigo. El resto, id al risco. Si el enemigo me ve, acabad con ellos. Entendido. Suerte. Vale. Vamos a ver. Utilizamos flecha. Vamos a disparar que está más lejos. Perfecto. Perfecto. Venga. Soldado fuera. A ver. El número de guardias aquí, ¿eh? Esto es hacerlo despacio. ¿Qué es ese ruido? Hay un oso ahí. Bueno, vamos a reír. No, vamos a reír. Vamos a utilizar... Una selva de una de estas. Van a pillar a ese que es el grandor. Toma. Y que se pegue con ellos. Venga. Pegaos. Y vamos a venerar a un fuerte. Aquí, por ejemplo. Así. Así. Mierda. ¿Cómo está repartiendo el colega, eh? Se va. A ver si pudiera pillar a uno de ellos. Creo que no le he dado, ¿no? No le he dado con la cerradura. Ahora. Venga. Que salga el oso. Espérate. A ver si los puedo atraer. Cuidado que me veo. ¿Me ha visto el oso? Venga, ya. Venga. ¿El oso me ve y estoy agachado? No me lo puedo creer. ¿Qué oso con más buena vista, tío? Venga. Vamos a tirar un petardo. Hay que atraer a ti. A ver. Vamos. Venid aquí, guardias. No, los sancieros van a acabar con él. Nada. No lo miren. Vale. Ya está. Fuera oso. Hay aquí algo interesante. Provisiones. Provisiones. Flechas. Que he gastado bastantes. Mira. Y sobre todo hierba de esta. Luego termino de registrar el campamento. Vamos. Eso. Coger. Dardos. Son muy buenos. La fila del oso. Por supuesto no puede faltar. Cuidado. Que ahí hay enemigos ya. Mira. Vamos a crear una distracción. Con el dardo alucinógeno. Ese más duro de ahí. De la armadura. Eso es. Se peguen. Y mientras yo a lo mío. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. Guardia. Me ha visto de mirar. Bueno. ¿Por qué? No deje el c***. Nada. Da igual. ¿Tú lo has visto? ¿No? Vale. Sudo para arriba. Joder. ¿Quién me está viendo, tío? Vale. Vamos a tirar de dardos venerosos. A ver. Si se la tiene. Es que la cervatana no puedo... No tengo la habilidad de parar el tiempo. Sí. No hay nada afuera. Vale. Yo creo que esto ya está despejado. Vale. Venga. Sigamos cogiendo hierba. Para hacer la ventana. Veneno le traje. Pasa. Pasa por ahí. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Cuero? Junais. Prácticamente no los uso. Los junais. Los uso cuando no me ha quedado una cosa. Bueno. Venga. Esto despeja. ¿Qué clase de bestia hace esto? Bestias mongolas. Los leñadores debieron de resistirse. Temos a todo el que quede aquí. Otra patrulla. Tendremos una emboscada cuando pasen. Ocultaos. Ya habéis oído. Va. Abrir fuego a mi señal. Venga. A un tejado. Rápido. Por aquí mismo. A ver. ¡Matadlo! Venga. Toma, pati. ¡Matadlo! Vamos todos. Alcancemos el puente. Sé que el señor Shimura tiene un ejército. Con samuráis. ¿Por qué no lo lideráis? Rápido la cejonea. Shimura tiene su plan contra los monstruos. Yo tengo el mío. Estáis solo en esto. No nos podéis ceder este fuerte. El Jito está en su castillo. No necesitará este lugar hasta primavera. Nos iremos antes de que aparezca. Vale. Bueno. Venga. Alucinógeno, que viene muy bien. A ver. No hay enemigos. Vale. Eso vino de la puerta, Sol. Veamos qué sucede. Vamos a ver. Por aquí. ¡Jun! ¡Eva! ¡Ella lo hizo! Hemos de llegar allí. Vamos al puente. ¿Qué se ha subido? Ah, allí. A ver. ¿Pueden subir? Bien. Flechas largas, ¿eh? Despacio, despacio. Venga. Si cargamos por el puente, habrá que ocuparse rápido de ese huacha. Sí. No es mala idea. A ver. Más cositas por aquí. Para examinar. Nada por ahí. Venga. Ya está decidido. Ya está decidido. ¡Eh! ¡Que le he dado al botón! Mucho me he precipitado, ¿eh? A ver. Que caer. Eso es. Ahora. Provisiones. Vale. A ver, a ver, a ver. Allí está el enganche y ahí está el otro. Cogemos. Vamos. A ver. A ver. ¿Dónde está el huacha? Ahí. Vale. Despacio, ¿eh? Que tenemos un guardia aquí. No me voy a complicar. Pusemos la cerbatana. Con el nardo verenoso. Venga. Vamos reinos. ¡Vamos reinos! ¡Vamos reinos! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos reinos! ¡Vamos reinos! Vamos, con más matraca, enhorabuena. Antes de que me dieran el golpe, cuidado. ¡Refuerzos de camino! Vale. Venga. Sigamos. Fuera. Venga, ahí. ¿Dónde hay más? ¿Ya está? Bueno, a ese le matáis vosotros, ¿no? Que es uno nomás. Venga. A ver. Bueno. Venga. Por ellos. Por fin llegaste. No os acerquéis mucho, me verán. Cuídate, Kenji. Lo intento. Apartad. Deberíais haber esperado a que abriésemos. Fue idea de Masako. Toma. ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma, sí! ¡Señor Sekai! Justo a tiempo. Bien, Norio. Norio, bien. No las tú, sinvergüenza. No las tú, sinvergüenza. Perfecto. ¡El filatón! Uf, si le cazo ahí. ¿Quién queda? Déjame así Ahí está ¿Estás tú solo con cinco? Vale, ya está, ¿no? Mira, está masaco también Bien, bien Están todos los chavales, eso es ¿Estáis todos bien? Mejor que nunca Dentro de lo que cabe Qué bien verlo, señor Sakai ¿Siempre hace tanto frío aquí arriba? Te acostumbrarás Coged los suministros que necesitéis Y preparaos para ir a Yogaku Entonces, Takeshi y tú... Era mi antigua vida Él y su gente son más que cazadores, ¿verdad? Depende de cómo se mire Les dije que podían quedarse Y defender el paso Pero no quiero bandidos Causando problemas a inocentes Que huyan de los mongoles Sabe lo que le haría Si lo intentasen Se me asemejó Que estaba ansioso por verte ¿Me ha visto? Podemos irnos Llevemos a todos a Yogaku Planearemos allí nuestro ataque Es hora de que el Khan muera ¡Suscríbete al canal! Vale, dos relatos actualizados Vamos a ver Yuna, Ishikawa, Masaka, Honorio Todos están en el templo de Yogaku Hasta Kenji No puedo decepcionarlos Debería hablar con Yuna Necesitamos planear nuestro ataque Contra la fortaleza del Khan En Puerto Izumi Muy bien Vamos a ver Aquí es donde está todo el Mejunge Por lo que veo, ¿no? Tengo una mejora Ah, no El altar de Osequios Vale, ahí está Muy bien Nos queda Este territorio mongol Por desbloquear Y aquí estaba Puerto Izumi Vale Pues vamos a hacer Mira, ahí tengo una misión secundaria Ajá Y anda, mira Y tenemos un relato de Ishikawa también Bueno, vamos a hacer un viaje rápido Nos hemos olvidado Que tenemos que hacer también La misión de Paratomoe Venga, vamos a hablar A tu edad Decían que yo era el siguiente Tadayori Nagao Nunca tuvimos mejor arquero Ah, exageraciones Pero soy muy bueno Agradezco vuestras enseñanzas Estaba tan dedicado a mi estudio Que no tuve tiempo para una familia Tomoe Era mi heredera Sus crímenes No podía perdonar Como buen samurái Consagré mi vida al arco Y a él debo una vida excepcional Pero el precio Que he pagado La familia importa más Sensei No te conviertas en mí Que el fantasma No te consuma Tomoe estanca mi ágata Un último intento Con los mongoles De recuperar su reputación Si está allí La encontraremos Y entonces Todo esto Acabará Muy bien Pues vamos a terminar la misión de Tomoe A ver Ha dicho que estaba en cambio A gata Es Vale, vale, vale Vale, ya he visto que se me ha abierto otra vez Mira, aquí tengo el altar de obsequios La cima Vale, aquí tengo otro altar de obsequios Por lo que veo Vale, vale Bueno Vamos a ver Vale, venga A ver dónde nos manda ¿Dónde está Tomoe? Tomoe está Ahí Ahí Vale Vale Esto es Kamiagata Necesito Un viaje rápido hasta aquí Y desde aquí puedo llegar Aunque quizá desde esta granja tardaré menos Bueno Vamos desde aquí mismo Bueno, estamos Vamos a cazar a Tomoe Y a poner fin a esto ya A ver Había un puente por aquí ¿Qué es? ¿Una atropilla? A ver A ver si este oro le gano Son complicados Porque tienen un timing muy ajustado Ahí está Venga 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 Pobre perro ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te malentonas encima? Venga Venga Eso es Mira que campeón Perfecto Venga 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 Aquí A la presionera Seguramente nos dirá La localización De alguno de los campamentos Amigos Iban a darme de comer A los animales Ya pasó Se ha acabado Solo buscaba un lugar cálido Ignoraba que habían ocupado La granja de la costa Una granja nueva ¿Vale? Que a su vez El tema de la granja Está relacionado Si la hacemos Con el tema de la armadura mongol Que todavía nos quedan cositas por hacer Tenemos dos puntos Por cierto Bueno Llamamos al caballo A ver ¿Cuál es la ubicación? Vale ¿Dónde estamos nosotros? Está un poco lejos Pero bueno La haremos Venga Y ahora Vamos en técnicas Creo que nos quedaba una ¿No? Esto lo tenemos todo lleno Todo lleno Bueno Nos falta esto ¿Vale? Que es viento 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 ¿Vale? Aquí Armas de fantasma Metralla explosiva Añade metralla La bomba de pólvora Para aumentar su daño Y el alcance Pues sí Venga Vamos a coger esta Venga Vamos a Portomoy Evitaré si salen encuentros Aunque los encuentros Cuando llevan un prisionero Hay que hacerlo Porque te dicen La localización De un campamento Ahora se está dando vueltas Un montón de tiempo Vamos por ahí Así que estás por aquí Tomo Vamos Veremos Imagino a Isicabo Primero A ver Isicabo ¿A dónde andas? Allí ¿Qué es eso de ahí? A ver Vamos a morir Comitiva mongola Aniquilada ¿Quién lo hizo? Quemaron el carro Flechas en llamas A ver ¿Este qué tiene? Disparos en la espalda Una emboscada A ver Qué más hay por aquí Eh, eh, ahí, ahí Ahí Flechas japonesas Hombres del señor Shimura Fueron arqueros japoneses Un grupo A menos que el sensei Isicabo Estuviera aquí Por favor Disculpadme, mi señor Es mala idea Sorprenderme así Pensaba que acompañabais Al hombre que mató A esos mongoles Era Samurai Más mayor Un arquero Isicabo ¿Dónde está? Dijo Que volvería a mi casa En un día o dos ¿Por qué allí? Tengo comida Fuego No sé qué tenía que hacer Parecía urgente Es posible que diese con el rastro de Tomoe ¿Dónde está tu casa? Cerca Pero viene una tormenta Y necesito comprobar mis trampas antes Luego os llevaré allí Bien Iré contigo ¿Cuál es tu nombre? Matsu Mi señor Me parece que esta chica creo que es Tomoe Porque la voz es la misma Nada más, mi señor No era un hombre muy hablador Suena a él Y es un poco rara Esta chica oculta algo La guerra hace extraños compañeros Es mi oportunidad de hacer una buena pregunta No la arruines ¿Cómo es tener el poder de la vida o la muerte en las manos? Es una gran responsabilidad Pero disfrutáis en secreto Solo un monstruo lo haría No era La respuesta que esperaba No me fío de ella Creo que es Tomoe Pero como no la he visto La vimos Hablo rápido No quiero que se me escape Ishikawa A ver Es que no me fío de ella Me va a hacer alguna Maldición Vacía Volveré a armarla Tal vez tengas más suerte cazando Jamás haría eso Es espantoso Quizá con un cebo distinto Mi cebo nunca cambia ¿Cuál usas? La ilusión de la oportunidad Ahí reside el problema Eso solo sirve con hombres Juraría que ella es Tomoe Pero es que no No la llegué a ver la cara Voy a llevar una máscara Pero por la voz ¿Sola? Mis padres murieron cuando era niña Estoy sola desde entonces Vuestra familia será muy importante Mi tío es el señor Simura Esperad Vos sois ese del que hablan El fantasma Pero no me distres metros Ni tenéis ojos demoníacos No Mas las historias intimidan Al enemigo Así es pues Son rumores Y exageraciones Para combatirlos He hecho cosas Que habría desaprobado antes Como todos No me fío de ella Ni un cacho Me la va a liar En cualquier momento Mirad Roban mi captura Espantadlos mi señor Os lo ruego Espera aquí Están famélicos Oíd No nos hagáis daño Eso no es vuestro Lo sentimos Es solo una ardilla Hemos comido hierba y corteza Durante días Cogedla a ellos Gracias mi señor Los dejasteis escapar Con la cena Tenían hambre Y eran inofensivos No parecéis el fantasma Del que hablan No todo lo que cuentan Sobre mí es cierto Casi tenemos la ventisca encima ¿Cuántas trampas más tienes? Una Pero está más lejos Nadie creerá Que haya hablado con vos ¿Cómo es ser el fantasma? Las historias son historias Sin aliados ni amigos Estaría muerto No seáis modesto Le debo la vida a muchos De la señora del clan Adachi A una ladrona Puede que nadie cuente Esas historias Mas no estaría aquí Sin ellos Deberíamos volver ya No quiero que se me escape Isikawa Solo falta un poco más Hasta la última trampa Que huele a encerrona Desde muy lejos A ver Me voy a separar un poco Porque Ahí está la trampa Aquí Con suerte no pasaremos hambre Mirad esto ¡La cena! ¿Capturaste algo? Al final comeremos Como gente civilizada ¿Qué hay allí? Las islas Sin mongoles Ni guerra Un lugar para volver a empezar Digamos que llegas allí ¿Y luego? En Kioto Abriría una posada elegante Aprendería a tocar el samisen Para el eterno desfile De hermosos hombres y mujeres Mientras mis criados Les roban Pues Kioto tiene un problema Nieva más fuerte Deberíamos irnos Tal vez vuestro sensei Nos espere ¡Aprendería! 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 El tiempo empeora No os alejéis Si nos acercamos más Habremos de compartir caballo ¿Cómo decís? No importa Sigamos Ahora solo falta Que nos encontremos Con alguna patrulla mongol O algo de eso ¿Qué es ese ruido, tío? Mi señor Mongoles Cerca de casa Me ocuparé de ellos Atrás Enviadme al mejor guerrero A ver No te lo digo, macho ¿Madra? ¡no te lo digo O sea, qué le artene ¡Mucho, chaval! ¡Mucho! ¡Mucho, chaval! ¡Sobre! ¡Sobre! Bueno ¿Vosotros qué? ¡Hсть le haesta! ¡Buf! 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 muy lento muy lento entiendo que cuenten historias sobre vos dónde está tu casa cerca vamos no sé cómo ginko lo apabilado que parece no se da cuenta de que aquí huele algo raro venga con esta chica yoga estamos en yoga en el mapa casa de la trampera vale ya estamos entremos parecéis muy amable más por como los matasteis hago lo que debo por su chima la verdad es que somos supervivientes hay oscuridad en nosotros si no estaríamos muertos el sensei dijo algo similar pero suena más natural viniendo de ti tomo e ishikawa siempre dijo que subestimo a mis oponentes no tengo una flecha en la espalda porque los mongoles me traicionaron después de entrenarlos para matar a tu gente un error que intenté reparar no puedo matar a mis arqueros no sólo me necesitas y al sensei pero nosotros a ti no conozco su siguiente ataque podemos emboscarlos juntos tendréis una victoria yo venganza lo hablaré con el sensei ishikawa jim pasa aquí la noche no tomo e no puedo estaba claro a ello yo le he reconocido por la voz a ver puedo volver a hablar con ella a ver que tiene tomo en su casa una debería serte una estandarte de sasimónio sasimono perdón vale que vaya viniendo el caballo vale y ahora dónde vale encuentra ishikawa en el templo de yogaku pues venga vieja la rica a ver este era el tipo de la armadura dónde está aquí sacai novedades por así decirlo hablé con tomoe se oculta en el norte los mongoles la traicionaron si la has visto porque aún sigue con vida sus arqueros preparan un gran ataque quiere que ambos nos unamos a él o precisa nuestras cabezas para recuperar el favor mongol podría haberme matado sensei pero no lo hizo nunca me ha beneficiado confiar en tomoe no confío en ella necesitamos lo que sabe y creo que nos necesita es una necia y zanjaremos esto vale el reposo final vale la última misión de ishikawa vale pues la seguimos y nos lleva dónde nos lleva dónde nos lleva dónde nos lleva hasta la otra punta casi aquí que tenemos al tal de los equios vale venga un viaje rápido hasta el campamento refugiados caballo venga caballo venga caballo isla de cazumasa mire a ver dónde está ahí se cago ahí ahí allá sacai que grande es el sensei si cago nos reuniremos los tres ella revelará dónde y cuándo planean atacar sus arqueros creéis que nos contará la verdad lo averiguaremos sacai no podemos cometer errores vine preparado sensei vamos a dónde vamos al norte de la cala o movie a un antiguo antro de juego ilegal buen lugar para una emboscada tenemos ventaja los mongoles se volvieron en su contra está desesperada los desesperados son peligrosos porque son impredecibles pero Tomoe tiene dos opciones solicitar ayuda o traicionarnos pasaste tiempo con ella qué opinas no me atacó en todo más podría ser una treta para que baje la guardia estamos listos para la traición si no es una emboscada la escucharemos y si este ataque planeado es real cooperaremos después nos ocuparemos de ella traicionó a su gente responderá por ello es que no me termino de fiar de ella vale no le dice la distancia cabalga con Isicaba joder es que es acojonal de los pais qué le diréis cuando la vean no tengo nada que decirle no queréis respuestas no habéis hablado desde que se unió al enemigo el parlamento quedó atrás en el momento en que me traicionó estamos cerca presta atención seguiremos a pie a ver a ver agáchate hay muchos escondites para arqueros es el antro de juego no hay mongoles que podamos ver detente ese saliente a la derecha me posicionaré allí entonces anda jejeje venid aquí espera ni lo penséis estate alerta no 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 ¿Sensei? ¿Jean? Siempre tan segura de ti misma. Lo único que no tuviste que enseñarme. Tus arqueros planean un ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Kalaumugi. Vamos para allá. ¿Por qué esto? El Khan me traicionó. Le quitaré mis arqueros. Si no te ayudamos a pararnos, arrasarán Kalaumugi. No te creo. No hagáis nada. Y ved qué ocurre. Maldición. Mión seguido. Maldita seas. ¿Y ahora qué? ¡Goso! Vale, espérate un momento. Vamos, equipo. Ay, vamos a cambiar. Sakai. Mira, hay una estructura con las flechas. Yo reparto más de nada. Eso es. ¡Tomoe! ¡Nos traicionaste! ¿De qué quieres ir a mis amigos? ¡Maldita! ¡Es el mergamiento! ¡De esa derecha! ¡Arquearon! ¡No! joder con el veneno de los ahí hay uno voy 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 toma el sensei ¿dónde está? se ha levantado solo para engañarnos y que bajemos la guardia si quisiera ensartaros con una flecha no podríais hacer nada para impedirlo basta podrían estar atacando la cala Omugi hay que moverse bien pero ante la más mínima duda será su funeral los dos por aquí salvar la cala Omugi no servirá para resarcirte Tomoe me hicieron enseñarles tus técnicas ¿también te obligaron a matar a los tuyos en el fuerte Nakayama? los estaban torturando y los mongoles me perdonaron por ofrecerles una muerte rápida e indolora no pienso disculparme por seguir viva mira, por ahí van a caballo patrulla mongola si joder con el envenenamiento de verdad muñeteros arqueros parece otro por ahí venga 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 Vale, ¿ya está? Venga, sigamos. Venga, sigamos. Les dije que os eludieran. Iba a montar otra docena de campamentos. Me alegra que ignoraran tus órdenes. Perdí el control. Cuando nos establecimos en Pushy, ya no tenía el mundo. Hay más ahí. Muchos más. Matadlos. Joder con el veneno. A ver, el de las cuerdas. Que los primeros que tengo que quitar son los saqueros, porque si no me van a freír flechas. ¿Estás? Se venen a los cabrones. Suenas como el sensei Shikawa. En la arboleda de más allá. Descansemos allí. No nos verán. Tomoe, dijiste que en Pushy ya no tenías autoridad, pero una mujer te vio con los mongoles. Y la quemasteis viva. No fue obra mía. No fue tu arco, mas sí tus pupilos. Casi siempre lograba convencerles de perdonar vidas en vez de sesgarlas. A ver, estos han dejado 20 de 7 por aquí y nada. Kunai, solo me dejan Kunai, los condenados. Venga, vamos a la arboleda que ha dicho el senador. No, no, no. No, no, no. A ver, allí. Por aquí, agachaos. Los mongoles vienen con todo. Me siguen la pista. Pensé que los perdí. ¿No se te ocurrió mencionarlo antes? ¿Qué estoy haciendo ahora? Esperemos a la noche. Podemos usar la oscuridad en nuestro favor. ¿Atacarán la cala antes de eso? No. Apostarán por arqueros para que nadie salga. Planean una masacre. Descansad. Yo vigilaré. Tomoe, tú al frente. El sensei y yo te seguiremos. ¿Para apuñalarme por la espalda? Si los mongoles te ven, nosotros los atacaremos por sorpresa. Vamos. Quedaos cerca. No la pierdas de vista, Sakai. Puedo irte, sensei. Muy bien. Bueno, chicos. Antes de que empecemos esta... Bueno, empecemos. Sigamos con esta misión. Lo vamos a dejar aquí, en este punto. ¿Vale? Ya el próximo capítulo terminamos lo de Tomoe. Hacemos más cosillas que tenemos pendientes. Como el tema de la armadura del mongol. Tenemos también la misión mítica de la llama imperecedera. Bueno, muchas cosillas todavía nos quedan por hacer. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo, chicos. Ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Cuidaros mucho. Cuidaros. Ya sabéis, sin C. cuideos. libraries al alimento. Yolo 6,20-840. Yolo 6,216. Yolo 6,216.